¡Hola! ¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Es bien tempranito. Ahorita, amigas, acabo de salir de bañarme. Ya no se me olvidó ponerme el micrófono en el video pasado. No me lo puse porque pues no estoy acostumbrada. Todavía se me anda pasando. El día de hoy es martes y me van a estar acompañando en mi día. Ahorita pues acabo de salir de bañarme porque fíjense que anoche me estaba acordando que pues el jueves va a ser el festejo del día del niño en la escuela de Santi y me acordé que yo no les había comprado ropa a los niños para su festejo del día del niño. O sea, no es como que sea obligación, pero pues a mí siempre me ha gustado, ¿verdad? Comprarles un cambio para que ellos tengan su estreno del día del niño. Es algo que hacían con nosotros cuando estábamos niños. Entonces es algo que yo quiero seguir haciendo con mis hijos porque se me hace algo bonito como que estrenen. No sé dejarme la diadema o ponerme la cachucha porque últimamente me ha gustado un montón este, cómo se ven las gorritas. Aquí en Sinaloa le decimos cachuchas, ¿no? Pero pues vendría siendo lo mismo. Gorras le dicen en otros estados. Pero bueno, este la compré en Coppel y me gusta muchísimo y siento que le queda muy bien a los colores de mi blusa. Y pues sí, amigas, acompáñenos en nuestro día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo mismo mira aquí también esta café está bonita mira mira este show me gusta para ti este show mira me gusta para ti este este con aquella camisa mira buenos días holis amigas qué onda cómo están otra vez ando ronjita porque les estoy grabando mucho en la mañana y en la mañana como que todavía no me sale la voz siempre como de las 11 para arriba y ya empiezo a hablar como que más normal pero de la mañana me sale la voz súper súper ronjita así que tengo que ponerme el micrófono para poder que me escuchen es el día siguiente van a ser las 9 de la mañana y traigo mucho sueño siento los ojos bien calientes y la neta si por mí fuera me hubiera quedado dormida pero ahorita estoy esperando el bañil y casi siempre llega como a las 9 15 9 20 este y quería ganarle un poquito el tiempo para enseñarle las cositas que compré que cuando él llega pues se pone a pues pone su música para empezar no la pone tan fuerte pero pues de todas maneras se escucha pues no no puedo tener música de fondo verdad compré esta bolsita en 6 pesos porque ya no dan obviamente de las bolsas de plástico así que la compré para andar cargando las cosas verdad y lo primero que les voy a enseñar les quiero enseñar los guarachitos que le compré a mateo que obviamente ya se los puso porque pues no tenía tiene más que unos pares de guarachitos que son como cafecitos tipo piel eso se los estuvo poniendo todo el año pasado porque pues no tenía guarachitos él allá en canadá pues hace frío entonces no no tenía más que puros tenis entonces aquí en méxico le compré sus guarachitos y estos me encantaron porque están bien bien resistentes son como tipo de dinosaurio que tiene un dinosaurio tiene colores y a él le gustaron mucho desde que se los enseñe y se los medí allá en juego con el perro no quería que se los quitara me costaron 180 pesos y se me hicieron bastante resistentes y pues para el diario está súper súper bien eso no se los compré tanto como para el festejo del día del niño pero pues si necesitaba unos porque como les digo nada más les había comprado unos el año pasado y pues ya estaban medio gastaditos otra cosa que le compré a mateo ahí que ahora sí esto se lo va a poner el puro festejo del día del niño que no les he platicado pero nosotros tenemos pensado llevarlo a los niños mi hermana y yo que somos las que tenemos niños llevarlos al parque sinaloa de aquí de mi ciudad pues yo nunca las he llevado al parque sinaloa pero pues es un parte gigante de aquí de mi ciudad está bien bonito hay muchos juegos hay actividades para pues para los niños hay como que muchas áreas verdes muy bonitas donde puedes llevarte tu comida hacer como tipo picnics está muy bonito la verdad día sábado tenemos pensado llevarlos el día del niño según yo es el domingo pero pues va a haber un chorro de gente entonces no va a haber como que oportunidad de que ellos jueguen bien en los jueguitos entonces no estamos seguros y lo vamos a llevar el sábado o el domingo pero lo más probable es que lo llevamos el sábado para que disfruten bien los juegos y que no esté muy saturado de gente tampoco a mateo le voy a poner estos tenes hitos porque también ya necesitaba a mateo él ha crecido su piecito desde que llegamos de allá ya pues está creciendo los dos están creciendo mucho pero es que no había muchas opciones para elegir pero pues esto se me hicieron se me hicieron bonitos costaron 260 pesos entonces está está bien no fue la playerita de escudido papá que le compré a mateo está bien bonita el color y mateo ni siquiera ha visto escudido la neta pero pues se me hizo bonita está bonito el color y pues estaba bien barato estaba en 80 pesos nada más se me olvidó decirles que a mateo también le compré esta playerita estaba hasta abajo esta playerita en color tipo menta con cuellito está bien bonita también hay un cuidado con el perro kids y esa me costó en 120 y pues si ahora se fueron todas las cositas que le compré a mateo y a santi como les estaba diciendo hoy es un festejo del día del niño en su escuela me puse a pensar un día de estos en la noche que este va a ser su último festejo del día del niño porque el año que viene pues ya va a entrar a secundaria el año que viene este año ya va a entrar a secundaria entonces pues si es su último día del niño que va a festejar y me puse yo así ya acá entre nos me puse muy nostálgica como tristecita pues de que ya no va a festejar el día del niño que este su último día del niño pero pues mi modo verdad es parte de la vida y toca resignarse pues de que los hijos son prestados y estamos llenos de últimas veces igual mateo pues está creciendo muchísimo y bueno ya ya no quiero seguir porque me va a poner así miren este fue el shortcito que elegimos porque aquí hace muchísimo calor entonces a él díjense que casi no le gusta los pantalones que santiago es más de short y más que aquí donde vivimos es muy caliente entonces él siempre me han diciendo mamá cómprame chores cómprame chores este y este estaba bien bonito este lo elegimos luego luego desde que lo vimos porque está bien versátil el color está muy bonita la tela bastante bastante gruesa acá atrás tiene de que sus dos bolsitas y este es en talla mediano plebes el santi ya en talla de adulto ya no es de que talla 18 no él hace mucho que ya pasó a la talla s de adultos porque pues es un niño grande entonces esta tela pues se estira de acá de arriba pero de acá de abajo no y santi tiene unas entonces no le entraron en la talla chica y pues le compramos la talla mediana pero está súper bonito miren me encanta y yo estas dos playeritas que pues se hicieron bien bonitas la neta comprobó primero esta en color menta que es como tipo tie-dye de las que se andaban usando hace poco y miren estos son los monos que ni me pregunten cómo se llaman porque no sé el caso es que pues yo lo he visto no que él se pone a ver esa serie en netflix y le gusta no me acuerdo one piece algo así se llama no tengo ni idea y pues así es por la parte de atrás está bien bonita la neta es tan costó 170 pesos y la otra es esta equipos que es así a mí me gustó más bueno las dosis también bonitas pero pues este color es como la camisa del mateo en mi la santi le estoy comprando unos pares de tenis ahí en la calzapato porque santi ya me está le está creciendo el pie para empezar y aparte santi tiene lumbre en los pies que no sé por qué pero siempre se los des o sea santi si los desquita los desquita a mateo pues los desquita más o menos pero es más que nada que le crece el pie muy rápido a mateo porque pues está creciendo está chiquitito santi los desquita en el sentido de que los empieza como que a romper a raspar de que ya no se ven tan bonitos si le compramos estos de aquí él los eligió están bien bonitos son negros y pues espero que le dure un buen tiempo esta vez sí porque les digo que santi es una lumbre para los zapatos entonces pues si están bien bonitos y pues combinan con los dos outfits con las dos camisitas que les acabo de enseñar entonces no sé qué vaya a elegir ponerse el día de hoy pero pues bueno ahí están las compritas del día del niño que les quería enseñar oigan amigas y por otro lado ahorita estoy esperando al albañil como les dije porque el día de hoy fíjense que ya me van a poner el piso de la recámara de los niños y estoy súper súper emocionada por ver cómo se va a ver el cuarto terminado porque siento que va a cambiar machín con el simple hecho de tener el piso o sea acá entrenos a cada ratito que voy al baño que vengo para acá para la sala o así voy al cuarto y me meto y me paro como loca nomás a ver a imaginarme cómo se ven los espacios me gusta como que ver la dimensión de mi casa desde ese ángulo no sé me pongo bien loca la neta pero no sé me ilusiona me hace mucha ilusión meterme nomás o a cada ratito como las paredes están bien lisitas voy y le hago así porque se siente bien suavecito y como el yeso en algunas partes apenas está secando este me da cura porque está todavía como que fresquecito y me gustaría sentir la textura del yeso estoy bien loca ya pues sí amigas hoy van a venir a poner el piso y según el señor va a tardar dos días en ponerlo y que a la y les estaré enseñando y le voy a pedir permiso para poner el teléfono y grabar para que sientan la satisfacción de cómo va rellenando todo la habitación con él con el piso así que pues estoy feliz ahorita en mateo está dormido santi está en su teléfono y me voy a poner a hacer desayuno porque ya hace hambre ya es bastante bueno menos tarde y ya cuando uno se levanta temprano pues ya le empieza a dar hambre verdad entonces que pues si me voy a poner a hacer desayuno lo que mató se despierta y al ratito que venga él pues les sigo grabando ya te voy a hacer ya se va a partir a la escuela pero también hasta para allá para revertir para que vean cómo está tu outfit hasta atrás ya se va mi bebé a su último día del niño son las va a ser las dos amigas y quiero enseñarles cómo se ve el cuarto antes de que le pongan el piso antes de que lo instalen la verdad es que ya ni recuerdo que fue lo último que les enseñé de aquí de la habitación pero pues quiero dejar aquí un antes en este vídeo para que vean el cambiazo que va a dar ya que le instalen el piso y pues si amigas ya ven que lo estuvimos comprando en home depot en total compramos ocho cajas este el albañil me dio los metros cuadrados y él me había pedido cinco fíjense que qué bueno que no le hice casa que compré de más este porque apenita se alcanzó o sea no sobró literal media caja casi una caja completa pero este pues estuvo súper bien haberles hecho casa los de la home depot porque si no hubiera tenido que regresar a comprar más piso pero pues sí ellos tienen como un aparatito en la home depot entonces tú le dices los metros cuadrados y ellos dicen cuántas cajas vas a ocupar entonces así lo estuve haciendo y qué gran decisión porque pues si es un show estar yendo hasta allá por el piso entonces encontrar camioneta donde transportarlo y así me estuvieron preguntando si estaba muy costoso la instalación del metro cuadrado aquí en mi ciudad y pues no sé si sea barato caro pero él cobran 120 pesos el metro cuadrado y en total fueron 13 metros cuadrados de la recámara estaba pensando fíjense en hacer un vídeo de preguntas y respuestas respecto a lo de la construcción así que si tienes alguna preguntita que quieras que te responda déjamelo aquí en los comentarios hola Liz buenas tardes amigas no tenía pensado grabarles en este momento pero pues ya es tarde no los albañiles ya se fueron estamos y bueno ahorita acabo de terminar de arreglarme los niños ya están listos el día de ayer fue cumpleaños de mi mamá y quería contarles eso que ahora vamos a llevarla a cenar va a ser comida cena a un lugar nuevo de aquí de mochis que la verdad es que nos emociona mucho ir a conocer porque se mira súper bonito en su página de facebook este es un restaurante nuevo que acaban de abrir aquí en la ciudad de los mochis y está tematizado como de los años 50 súper bonito se mira todo como que bien vintage bien bonito los colores como que bien de antes todos sus mobiliarios mi mamá tenía muchas ganas de ir a conocer este restaurante entonces entre mis hermanos y yo vamos a llevarla a cenar así que ahorita lo estoy esperando para que pasen por nosotros e irnos y me quiero enseñarles este detallito súper improvisado que me hice para ella porque no le compré nada como pues de regalo de cumpleaños pero tenía este perfumite que yo me he comprado para mí que la neta es que huele bien rico es como la copia de ari el perfume ari de ariana grande y huele bien rico pero pues se lo voy a regalar porque no le compré nada y otra cosa que le hice ahorita mientras me estaba maquillando pensé en darle este regalito no se mira porque está al revés pero es como que un vale que saqué de camba y dice feliz cumpleaños mami vale por dos prendas de shane para mi mami de his está al revés pero aquí voy a tratar de volteárselos en la edición y se me hizo bien bonita pues viene siendo como que un vale digital así está su regalito y santi eligió la bolsita que compró en la papelería así que ya no creo que vayan a tardar mucho así que ahorita voy a tratar de grabar les ya que estemos allá para que conozcan un poquito y viajen en el tiempo con nosotros porque literal en las fotos parece que viajas en el tiempo está todo bien vintage bien bonito hola oigan después de casi una hora y media para poder ingresar a este famoso y cotizado restaurante tuvimos algunos problemillas ahí con una gente que se quería meter que nos quería robar nuestros nuestros lugares logramos ingresar y pues nos estuvieron dando los menús estuvimos ordenando y estuvimos esperando y admirando este hermoso y novedoso restaurante que viene siendo la sensación últimamente aquí en mi ciudad porque no hay muchos lugares como que bonitos no hay mucho para salir o sea lo que hay ya lo conocemos todos así que esta es una excelente idea bendito al que se le ocurrió está por eso muy muy cotizado para poder entrar de lo bonito que está yo me lo imaginaba más grande la verdad pero pues si está está bonito ojalá que tengan mucho éxito para que puedan ampliar sus instalaciones o que puedan sacar varias cursales porque está súper original bonito todo todo para donde voltees era de que quedarte admirado de lo bonito que está verdad mi mamá aquí andaba tomándose fotos me trajo por toda la tienda tómele tómele fotos y yo pues ahí andaba atrás de ella porque todo está como que bien original no me tocó vivir en la época de los 50 pero pues se veía así como que en las fotos y ya tenerlo en persona se siente como que bien padre el ambiente miren este hermoso teléfono acá estamos nosotros sentados en esta mesita todos hechos bolita porque literal les digo que está pequeño pero pues bien a gusto la pasamos a cada rato sonaba una cancioncita y salían los empleados a cantarle las mañanitas bueno no eran las mañanitas tienen como por una canción especial ahí para los cumpleañeros y no les miento lo que nosotros estuvimos ahí sonó como días veces la misma canción ya se me figuraba que los empleados estaban bien cansados de cantar esa canción pero bien bonito aquí ya estábamos comiendo nosotros bien a gusto en familia y la neta es que si estaba muy buena la comida yo pensé que era más como que los spots y por la temática pero no la comida también es muy rica las malteadas están bien bien ricas ah 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 y ah ah ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Buenos días, amigas! ¿Cómo están? Las traigo para el cuarto para que vean Todo el avance que hubo el día de ayer Ya es otro día, por cierto Ya amaneció, ya salió el sol bien bonito Y este Pues los albañiles todavía no llevan Ya dejaron esto así O sea, literal Les falta este pedacito de acá Y nos quedan tres cajas Así que vamos bien Dijo el albañil que con eso nos iba a alcanzar Lo que sí se nos terminó Fue el pegamento, así que necesito comprar Otras dos bolsitas Otros dos morralitos de esos Para alcanzar a pegarlo Y este Y así Así es como se ve No saben las ganas que tengo de trapear este piso Ya Esas manchitas me dan un Casi como con ganas de traerme el trapeador Y dar una buena Una buena trapeada Aunque ya está seco Me da cosita pisarlo Pero me dan muchas ganas de Ya empezar a caminar por aquí Se ve súper bonito Y aquí Y pues cuando le pongan la boquilla Y cuando le pongan el soclo Pues va a dar un Un cambiazo Estoy súper emocionada Díganme qué les parece amigas Estoy Demasiado feliz Amigas Acaban de terminar De poner el El piso Bueno Hace como una hora más o menos Me dijo el Albañil Que ya lo podía trapear De hecho Él ya le dio Una trapeada Pero pues como pueden ver Está todo 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 Paco Necesita varias pasadas Varias trapeadas Para que quede Limpio Voy a darle Unas dos Este Me dijo que sí Lo podía hacer Porque pues ya está Bastante seco Ahorita acabo de lavar El trapeador Y está súper súper Choquiloso Le salía Café Machín machín De sucio estaba Entonces yo ya lo lavé Bien con jabón Y pues vamos a ponernos A dar una trapeada Para ver Cómo es que Va a quedar El piso De bonito Listo amigas Ya trapeé El piso Hay huellas aquí Porque Santi Y yo nos tomamos Unas fotos Aquí sentados Para la miniatura De este video Pero pues sí Ya mañana Voy a estarle dando Otra trapeada Y así sucesivamente Hasta que se le vaya Quitando lo opaco Del piso Ahorita así mojadito Pues obviamente Se ve bien bonito Pero pues Ya que se seca Se empieza a ver opaco Y pues así Y pues amigas Se puede decir Que ya el cuarto Está prácticamente terminado Este Ya compré los contactos Pero me hace falta Que vengan a instalarme La luz Todavía no tenemos luz Aquí en la recámara Y ya que ponga La luz Voy a empezar Con lo de la pintada Ya saben que Pues ya tengo la pintura Ya se las enseñé Y también está Daría haciendo falta La ventana El señor todavía Pues no ha venido A ponerla Tenemos la protección Pero pues Le falta todavía La ventana Y este Pues sería todo Lo que le estaría Haciendo falta Aquí al cuarto Y les quiero comentar De una vez En este video Porque sé que Me lo van a preguntar El por qué Hay una pared Blanca Y una pared Gris Resulta Amigas Que pues Ya se los había comentado Pero esta pared Este Ya era Pues ya La casa Ya venía con esta pared Obviamente Esta es la pared De mi recámara Entonces A esta pared No le podían hacer El mismo tratamiento Que a esta Pared de acá O sea Esta es yeso Y esto es Pues materiales Cemento Aquí en la En la imagen No se ve bien Pero pues esto Quedó Lisito Ya con la pintada Pues se va a ver bien Está parejito Está bonito Y pues ya Antes de pintar Le voy a poner sellador Me lo estuvieron diciendo En los comentarios Y pues claro Que tenía pensado Yo ponerle sellador Porque pues Es una pared nueva Esta pared Es igual Que a esta de acá De atrás La de la ventana Este Y esta también Está enyesada Igual que esta de acá Porque Es que eso No sé si los he platicado Pero resulta Que el ayudante Del albañil O sea Del maestro No la hizo tan bonita Como se suponía Que la tenía que hacer La idea era Que quedara en este acabado Pero pues No quedó Porque no la hizo El maestro Maestro Y pues No nos gustó Como quedó Entonces Él estuvo Enguezando esta pared Y no nos cobró La mano de obra Por la pared esta Porque pues Se hizo responsable Prácticamente Del trabajo Que hizo El señor Que él traía Había pensado yo La verdad En enyesarlas Para que no estuviera Diferente Pero pues sería Más gasto Amigas Entonces Pienso que ya que Con la pintura Ya se va a ver Bien O sea No hay como que Tanta diferencia No me molesta tanto Entonces Pues íbamos a estar Pintando Es por eso que Una pared está así De este color Y esta de Siento súper raro Estar grabando Aquí en este cuarto Porque pues no No les había grabado Pero inicialmente Se puede decir que Ya está casi Un 95% Terminado El cuarto De los niños Para poder que se vengan Ellos a dormir Para acá Y estoy muy feliz Y emocionada Se puede decir que Ya se concluyó La etapa De la construcción Del cuarto O sea Lo que falta Son detallitos Y pues ya es de que Bien poquito Lo que hace falta De verdad Me siento súper a gusto Porque ya no voy a tener Albañiles Trabajando En mi casa Y eso También es algo Por lo que me pone Muy feliz Porque Aunque me gusta Pues que le estén Obviamente me encanta Que le están haciendo Arreglitos A mi casa Pero pues Al final del día Se vuelve un poquito Cansado Tenerlos aquí De que todos los días En que el polvo Y pues de que la casa No se viera bien No se viera limpia Porque pues por el polvo Y todo eso Pues es imposible Que se fuera a ver Limpia la casa Entonces Ya se puede decir Que ya concluimos Con eso O sea Los detalles que le faltan Es cosa de nada O sea La electricidad No es cosa de que Vaya a dejar cochinero Ya sería más que nada La pintada Que esta pues Me la voy a aventar yo Y quiero comprar Este periódico Papel No sé que voy a poner Para poder que no se manche El piso Cuando lo comience a pintar Porque si o si Yo sé que voy a embarrar Entonces Pues no se pudo pintar Antes de que echara en el piso Porque pues ya Estaba como con el tiempo encima Pero pues no importa Si voy a cubrirlo bien Antes de pintarlo Porque yo me conozco bien Y yo sé que voy a ser un cochinero Entonces Si tengo pendiente Hacer eso Me hace falta comprar El sellador Nada más La brocha Y un cartuchito De esos del rodillo Porque tengo la base Pero me hace falta El tubito ese Que se mete Para poder pintar Con rodillo Para que sea Mucho más rápido Oigan y pues ya quiero Terminar el video Del día de hoy Porque este Necesito meterme a bañar Ya ven que Pues fue cumpleaños De mi mamá Y va a ser Va a estar haciendo Otro festejo En su casa Va a estar haciendo Un pozolito Y un pastel Quedó pendiente De hacer eso Entonces Quiero meterme a bañar Y arreglar a los niños Para irnos A su casa Para pasar con ella Un ratito Entonces ya mañana Quiero ponerme A limpiar a profundidad Mi casa Que le urge Le urge una buena limpieza Pero este video Pues ya lo voy a terminar aquí Porque quedó bastante extenso Y para que lo puedan ver Ustedes mañana Así que pues Me voy a despedir De ustedes amigas Muchas gracias Otra vez Por ver el video Y las quiero un montón Nos vemos en un próximo video Bye